¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? El día de hoy, y como ya viste en la descripción del video, te traigo la última versión del WhatsApp estilo iPhone. Y algo que quiero aclarar es que muchas veces vamos a encontrar videos que te dicen que tienen la última versión del WhatsApp estilo iPhone, pero lo que muy pocos te comentan es que en verdad hay dos versiones, y una es la versión MB de WhatsApp y la otra es la versión Forward iOS. Así que a partir de ahora te voy a indicar la versión que te estoy trayendo a qué tipo de desarrollador corresponde. Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática, soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Con este WhatsApp estilo iPhone no solo podrás hacer que tu WhatsApp se vea idéntico como si tuvieras un iPhone, sino que además puedes ver mensajes eliminados, estados eliminados y descargarlos. Y además viene con cifrado de extremo a extremo. Obvio que tiene mensajes bomba y podrás reaccionar a los comentarios de tus contactos. Y no solo eso, además tiene los emojis completamente actualizados. Y en la parte superior, una novedad, vas a poder ver quiénes te están bloqueando y quiénes te están desbloqueando, mi querido rufiancito. Como ves, aquí te va a indicar quién te bloqueó y te desbloqueó, y además te va a indicar a qué hora. Ideal para gente tóxica como tú, mi querido patán. Dentro del enlace que te dejo en el primer comentario, vamos a encontrar mi página, donde te voy a dejar primero aquí una ayuda textual de lo mismo que te estoy explicando en el video. Pero más abajo vamos a encontrar aquí este botón para descargar WhatsApp estilo iPhone 4Wat y también la versión MB WhatsApp. Ambas son la última actualización de estas dos versiones de WhatsApp estilo iPhone. Algo que también podrás ver en mi página es que te traigo muchos temas personalizados según lo que tú me vas pidiendo. Aunque te soy sincero, no he hecho más temas personalizados porque las versiones anteriores eran versiones betas y no cargaban los temas personalizados. Pero ahora sí, y en los próximos días te voy a sacar en un nuevo video más temas personalizados que ya me puedes ir pidiendo en los comentarios. Porque como sabes, me leo todos los comentarios. Entonces lo descargas aquí directamente del Mediafire. Ah, pero lo primero que vamos a hacer para tener esta versión, y si es la primera vez que vas a instalar el WhatsApp estilo iPhone en tu celular, lo primero que debemos hacer es crear una copia en tu dispositivo. Para eso entramos a nuestro WhatsApp normal, todo aburridón, y vamos a la parte superior a los tres puntitos. Aquí escogemos las opciones de ajustes y luego nos dirigimos a chats. Y dentro de chats vamos a bajar hasta la opción que dice copia de seguridad. Y una vez que entremos a copia de seguridad, vamos a fijarnos principalmente que dentro de las opciones de configuración de Google, hay que verificar que la opción guardar en Google Drive esté como nunca, o en todo caso solamente cuando toco guardar. ¿Por qué? Porque si no, cuando hagas clic en guardar, se va a crear una copia pero en el Drive, no en la memoria interna, que es la copia que tú quieres. Y mira la hora, tiene que ser la hora actual para que verifiques que se ha creado correctamente. Y una vez que creamos la copia, ya podemos desinstalar. Para eso hacemos clic sostenido y le damos a la opción desinstalar. Aunque claro que tú también lo puedes hacer desde la Play Store. Yo lo voy a hacer acá porque últimamente no he notado diferencia desde aquí o desde la opción de desinstalar de la Play Store. Y ahora ejecutamos la APK que habías descargado, la vamos a instalar, y obviamente que va a ser analizada por la Play Protect. Este proceso puede demorar un poquito dependiendo de tu celular, obviamente. Y una vez que termine la instalación, que es muy similar a la instalación del WhatsApp normal, vamos a ver que empieza el análisis. Y una vez que termina, el mismo Play Protect nos va a indicar que es una aplicación segura. Y ahora sí, vamos a abrir nuestro WhatsApp estilo iPhone. Pero antes, tenemos que hacer un pequeño artificio. Hacemos clic sostenido sobre nuestro WhatsApp estilo iPhone y vamos a información de la aplicación. O también podemos entrar por el administrador de aplicaciones. Lo importante es que vayamos a la sección de permisos de la aplicación. Aquí le vamos a dar todos los permisos para que nuestro WhatsApp funcione correctamente. Almacenamiento, para que encuentre la copia. Cámara, para que podamos hacer nuestras videollamadas. También vamos a ver los contactos, para que pueda reconocer los datos y los contactos que tenemos en el equipo. Llamadas, para las videollamadas también. Micrófono, para los mensajes. También vamos a tener que activar los mensajes para que se pueda activar la copia que vamos a restaurar de nuestro WhatsApp. Teléfono, para que pueda acceder a la lista de contactos. Ubicación no, porque te lo va a pedir cuando quieras compartir ubicación. Y ahora regresamos a nuestro WhatsApp y vamos a aceptar y continuar. Vamos a llenar nuestros datos como siempre lo hacemos en cualquier instalación de WhatsApp. Y luego del mensaje de confirmación, ya podemos ver nuestra copia de seguridad encontrada y vamos a esperar hasta que se restaure. Y eso sería todo. Ya tienes tu WhatsApp estilo iPhone en Android. Y lo único que faltaría sería que escojas si quieres el tema claro o el tema oscuro. Una vez que seleccionas, ya va a cargar tu WhatsApp con esta configuración de tema que tú hayas escogido, mi querido patán. Ah, y si te ha gustado el video, no olvides suscribirte al canal y dejarme un like así de grande. Y tócame la campanita para estar al tanto de mis próximos videos. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama. ¡Gracias!